...el día de hoy, 19 de abril, en el contexto de los 207 años de la declaración de independencia. Hoy salieron a seguir defendiendo su independencia y su soberanía de pueblo libre. Les informo que esa marcha fue enorme, multitudinaria de chavistas y de bolivarianos que defienden su revolución y rodearon el Palacio Presidencial Miraflores, esa multitud de gente que está ahí defendiendo su proceso. Yo creo que las noticias no van a sacar las imágenes de esa marchota, van a sacar otra cosa. Como ha dicho el presidente Maduro, el triunfo de Venezuela debe ser la paz, pero una paz que no significará nunca entregar los ideales y los sueños de la revolución.